Una nueva cepa del coronavirus más contagiosa que la original, que podría poner en peligro las vacunas que están en desarrollo, según científicos estadounidenses. Una nueva cepa del coronavirus más contagiosa que la original, que podría poner en peligro las vacunas que están en desarrollo, según científicos estadounidenses. Científicos estadounidenses han identificado una nueva cepa del coronavirus más contagiosa que la original, identificada en Wuhan, China, en diciembre de 2019. La mutación que ahora predomina en todo el mundo apareció en febrero en Europa y puede hacer a las personas vulnerables a la reinfección. Sin embargo, el estudio del Laboratorio Nacional Los Álamos, Estados Unidos, no indica que sea más mortal, aunque sí que condiciona los tratamientos y vacunas en desarrollo. Un grupo de científicos del Laboratorio Nacional Los Álamos, en Estados Unidos, han identificado una nueva cepa del coronavirus más contagiosa que la cepa original del SARS-CoV-2, identificada en Wuhan, China. La nueva mutación de la proteína espiga, S-spike en inglés, base de la mayoría de vacunas y tratamientos con anticuerpos a la que han llamado D614G, empezó a extenderse por Europa a principios de febrero. La nueva mutación espiga de D614G es motivo de preocupación urgente. Cuando se introducen nuevas regiones, se convierte rápidamente en la predominante, han recalcado los expertos del estudio publicado en BiorSid. Hasta ahora han identificado 14 mutaciones de la proteína S e infecciones por cepas múltiples, es decir, una combinación de cepas del coronavirus locales que podrían estar explicando los casos de la infección de COVID-19. Con anterioridad, Business Insider en España había informado de las entre 4 y 10 diferencias genéticas identificadas entre las cepas que habían infectado los estadounidenses hasta finales de marzo respecto al virus original identificado en Wuhan, donde surgió el primer brote de COVID-19. Y de los únicos dos linajes que se habían identificado en España gracias a las investigaciones de la Universidad de Valencia que descartaban como presente estudio que fuesen más agresivos que la cepa original del SARS-CoV-2. Esa es una cantidad relativamente pequeña de mutaciones para haber pasado por una gran cantidad de personas. Explicaba Peter Tieren, un genetista molecular en el laboratorio de física aplicada de la Universidad John Hopkins, Estados Unidos. Por lo que los estudios aliviaban las incógnitas en torno al desarrollo de una vacuna eficiente contra el coronavirus y se mantenían las ligeras mutaciones del SARS-CoV-2. Pero el estudio augura que una cepa más contagiosa y reproducible que la original podría entorpecer dichos avances, basándose en más de 6.000 secuencias de coronavirus de todo el mundo recopiladas por la Iniciativa Mundial para el Intercambio de Datos sobre la Influencia Gizaí de Alemania. Tres factores relacionados se combinan para hacer que esta enfermedad sea tan peligrosa. Los seres humanos no tienen experiencia inmunológica directa con este virus, dejándonos vulnerables a infecciones y enfermedades. Es altamente transmisible y tiene una alta tasa de mortalidad, explican los autores del estudio. No podemos darnos el lujo de tener una venda en los ojos mientras pasamos las vacunas y los anticuerpos a las pruebas clínicas, ha insistido B.T. Corbett, bióloga computacional en Los Álamos, a través de su perfil de Facebook, según Los Ángeles Times. No obstante, el estudio no ha sido revisado por pares y otro de los expertos consultados por el mismo medio, el doctor Peter Hote, codirector del Centro de Desarrollo de Vacunas del Texas Children's Hospital, ha recalcado que es muy especulativo y que falta verificación experimental. La nueva mutación del coronavirus podría estar provocando las infecciones recuperadas. Otro de los descubrimientos de la investigación de Los Álamos ha sido la combinación de cepas locales que hacen más resistencia a la protección, es decir, a los anticuerpos. Esta mutación podría conferir resistencia a la protección con la que responden los anticuerpos en personas infectadas, haciéndolos incluso más susceptibles a la reinfección, señala en el estudio. Por ende, los autores consideran que la alta capacidad para reproducirse y combinarse lo que hace al presente coronavirus más peligroso que el SARS de 2002 es lo que está causando que algunos casos vuelvan a recaer en síntomas e incluso volver a infectarse. No está claro si tales co-infecciones podrían estar ocurriendo antes de la respuesta inmunodactativa o en serie con la reinfección. La recombinación puede ser más común en comunidades con prácticas de distanciamiento social y confinamiento menos rigurosas o en salas de hospital con aislamiento de pacientes menos estrictos. Recogen los resultados. Casos que hasta ahora se han dado por la acumulación de restos de cepas completas del coronavirus en los tejidos profundos de los pulmones del paciente recuperado del COVID-19. La formación de coágulos de sangre y el ataque al revestimiento de vasos sanguíneos. Además, auguran que el coronavirus podría no desaparecer nunca por la falta de inmunidad resistente y su alta transmisibilidad en relación con la gripe. Mientras tanto, comprender tanto cómo la mutación D614C está superando la pandemia y cómo la recombinación está afectando la evolución del virus será importante para informar las opciones sobre la mejor manera de responder para controlar la propagación y el resurgimiento de la epidemia. Bueno, esta noticia la he sacado de MSN Noticias de Microsoft News.